Aunque estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo es mi guía, que sostengo, no me dejo. Dígale, aunque estoy en angustia y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene, no me deja claudicar. Si puede levantar su mano, le dice, y te ala a mí. Y mi alma no se cansa de alabarte, y te alabo, y te alabo. Y mientras vida exista en mi ser, que lindo. Aunque estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, El Espíritu Santo es mi guía, me sostiene, no me deja claudicar. Y el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene. Y todos decimos, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Y te alabo, y te alabo, y mientras vida exista.